Hola, ¿qué tal? Aquí Kaliria Games. Estamos aquí en Seasons After Fall. Como recordaréis, me quedé un poco bloqueada en la última parte. Tuve que investigar un poco para ver qué era exactamente lo que tenía que hacer. Y la verdad es que después de investigar un poco, madre mía la que se avecina en este episodio. Eso es bastante complicadillo. Así que vamos a ver. 65% ya va quedando menos. A ver si le pego un buen empujón a este juego. Tiene muy buena pinta lo que se avecina. ¡Ya vamos! Es una pasada este juego. La verdad me ha sorprendido de una manera. Bueno, aquí estamos. El tema es... ¡Ay! No, vuelve. ¡Vuelve! El tema es... Cosa que yo no me había dado ni cuenta de esto. A ver. ¡Ay, mira! Ahí tengo la mamá acá esta. A ver, estamos en invierno, ¿no? Ahora pasamos a este. ¿Os dais cuenta de que ahora las luciérnagas cambian el patrón de su dibujo? Este era el gran misterio que me tenía ahí, que no sabía yo. Entonces, empecemos. Era en invierno. En invierno son líneas rectas. En verano son puntitos, ¿vale? Entonces, esa es la primera que tengo que seguir. La siguiente. Es esta. Ahora, tengo que pasar a... Primavera. Primavera. Para que haga el dibujo. Vamos. ¿De acuerdo? ¿Veis? Se sigue el patrón. De acuerdo. Ahora vamos a la siguiente, que por lo que veis, tenemos que seguir con el patrón. Ahora. ¿De acuerdo? Entonces, ahora. Aquí tenemos un punto. Entonces. Y este punto va en diagonal. En diagonal. Entonces. Puntos eran aquí. En verano. Estupendo. Y el patrón nos indica que tenemos que ir en diagonal. ¿De acuerdo? Venimos aquí. Es complicado, ¿eh? Yo, la verdad, no me lo esperaba para nada esto. Pero... Eso no... Este juego es que no deja de sorprenderme. ¿Veis? Y ahora aquí. Para seguir el rombo. ¿Veis? Ya tenemos el primer patrón. ¡Uf! Complicado, ¿eh? ¿Veis? Y acabamos de dibujar el primer símbolo de la piedra. Entonces. Vamos a ir a ver... ¿A dónde era esto? Era una mosca... A ver... A ver... ¿Vino por aquí? ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! Me lleva hasta ahí arriba. Vamos a ver... Esto es nuevo porque no lo había desbloqueado, creo. ¡Ah, mira! Ahí tengo el dibujo del primer patrón. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No recuerdo dónde estaba la mosca. O... Bueno, el dibujo este de la mosca está... No recuerdo dónde está. No sé si está por aquí. ¡Ah, míralo! Ya está. Mira, este es el siguiente patrón. El siguiente patrón... Vale... Rombo, rombo... Una X de arriba... Lo otro. Este es el siguiente patrón. Entonces... Debería apuntármelo en alguna parte. ¿Ve? ¡Oh, mira! Otro sitio donde dibujar aquí. A mí me extrañaba. Digo... ¡Ah! Mira, ya ha cambiado incluso la música. Entonces es aquí. De acuerdo. Ahora... Tengo el dibujo ahí... En la otra pantalla que lo puedo ver. Que ahora os lo voy a poner. El dibujo que tengo que hacer es ese. Y... Entonces... Ahora invierno. ¿De acuerdo? ¡Uy! De acuerdo. Ahora... Tengo que... Irme en diagonal... Hacia arriba. ¡Ay, ay, ay, ay! Es complicado esto, ¿eh? Es complicado. Ahora... A ver... A ver... Arriba. Es de lo más chulo. Y te hace, además... Pensar un montón. A ver... Vale. Mirad, ¿veis? Aquí tengo el siguiente. Pero como es en cruz... Vale. Tengo que ir hacia aquí. Vale. Tengo que ir hacia aquí. De acuerdo. Ahora... Tengo que irme a invierno. Para la siguiente. ¡Ups! ¡Hala! Y me caigo. Cáete si eso. ¡Ay! A ver... Tenía que hacer una cruz. Y para hacer la cruz. Aquí. Y ahora... A otoño. ¡Uy! Y aquí. ¡Ah! Ha costado, ¿eh? Me ha costado. ¡Chan, chan! Aquí está el famoso dibujo. Y ese era el siguiente. ¡Uuuh! Vale. Ahora me queda otro. Entonces... ¡Uy! Suelta. Tendré que seguir subiendo, entonces. Me queda muy claro si tengo que seguir subiendo. ¡Oh! Mira. Ahí me sale el siguiente. Tengo que hacer... Este. Vamos a capturarlo. Por lo visto, es... Tienes que ir avanzando y seguir subiendo y demás para que te salgan los diferentes lugares en los que hacer el patrón. Ah, mira. Por aquí no es. ¡Ay, ay, ay! Hay que seguir subiendo, si no me equivoco. A ver. A ver. A ver. A ver. Tengo un esto. ¿Vale? Y debería seguir subiendo para allá. Y debería seguir subiendo para allá, entiendo. ¡Uuuh! Tal como veo el patrón, en este sitio no es el lugar donde puedo dibujar. Porque, por lo que veo, hay dos patrones de símbolos de infinito. Y aquí solo me cabría uno. Tengo que buscar otro sitio donde dibujar esto. Entonces, vamos a ver. Ahí teníamos ese patrón, pero... Tengo que buscar el siguiente. Yo lo que entiendo es que tengo que seguir subiendo. Porque por ahora no he recibido ninguna pista de dónde tengo que dibujar el siguiente. Ahí, no llego. ¡No llego! Va, baja. A ver. Pues no. Casi, pero no llego. Tengo que subir a este. Vale. Yo he dibujado aquí. Antes. Entonces. Veo que hay más. Mira, ahí hay otra. Entonces, vamos a probar de seguir subiendo. Vale. Mira. Aquí no hay nada. Y aquí había otra repisa. Mira. Oh. Qué complicado me lo ha puesto aquí. Vale. ¿Y dónde empieza este camino? Menuda fiesta. Menuda fiesta. A ver, ¿dónde empieza este camino? Vamos a buscar este camino. No sé si estará a mano derecha del todo, pero arriba, no sé. Vamos a probar. ¿Dónde está? Opa. Opa. Ah, mira. Ahí estaba el patrón. Ah, mira. Al lado del patrón me ha salido el camino. Entonces, tiene que ser por ahí seguro. Mira, ¿dónde me has traído? A ver, ¿dónde me has traído? ¿Me has traído algún sitio donde puedo hacer? Amigo. Mira. Oigo. ¿Y esto? ¿Dónde anda? Eh, eh, oh. Uh. Mira tú. Ah, mira. Aquí me dice cómo tienes que dibujar. Mira. Tiriri, tiriri, línea, línea. Vale. ¿Y dónde están los...? Vale. Bueno, en este por lo menos te da otra pista, pero... ¿Cómo...? ¿Cómo se quedan...? No me digas... No me digas que tengo que hacerlo todo del tirón. Pero como tengo que hacerlo todo del tirón, vamos a morir. Pues me da que sí. Que tengo que hacerlo de todo el tirón. Mira. Este. Y ahora... Uh. 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 Es decir, invierno, invierno, primavera, primavera, invierno y otoño. Vale. Voy a ver dónde puedo dibujar este patrón, porque ahí no hay ningún sitio donde pueda dibujarlo. Es complicado. Es complicadillo esto, ¿eh? No veas. A ver. Invierno. A ver, Gari, acuérdate. Invierno. Y ahora hacia arriba. Invierno. Para primavera. A ver, ¿eh? Y ahora otra vez invierno. Mierda. Me he caído. A ver. Si no recuerdo. Ahora tenía esto. Entonces el otro patrón no sé para qué era. Un poco raro, ¿no? A ver. ¿Era este el patrón? Si no me equivoco. De acuerdo. Lo que entonces, ¿no entiendo el otro patrón que me ha salido antes? ¿Para qué sería? Sería en plan trampa para despistarme o algo, no sé. A ver. Y ahora No sé ¿Y si pruebo de dibujar este otro patrón aquí? El otro que me ha salido antes Que no sé Igual A ver Según Era esto aquí, esto aquí Voy a probar de dibujarlo porque igual es el que me falta Ahora Tengo que ir Aquí arriba Y hacer Ahí más arriba Entonces tenía que dibujar los demás patrones aquí Me he adelantado Me he adelantado Y he dibujado el otro Aquí No No Y ya está. Vale. Ahora nos va a llevar hacia arriba. Pop. Pop. Según veo en la imagen. Vale. Me queda uno. Me queda uno. Vamos. A ver. ¿Esta es la siguiente? Amigo. A ver. Entonces el otro patrón era para despistarnos, simplemente que no lo había dibujado porque, mira, me he colado. Mira. Ya los tengo todos. El otro me he colado. Me lo he pasado por el forro. Ahora tengo que ir donde estaba la piedra. Esperad que me acuerde yo donde estaba la piedra. A ver. Uf. Qué complicado ha sido esto. La piedra no es tan mal. No es tan malo. No es tan malo. O no lo quiere entender. O no lo quiere entender. El CEF ha crecido. El CEF. Se ha creído su presencia. Se ha creído una presencia allí. Se ha creído. El CEF. El CEF. a ver qué pasa y no no está triste está triste y no puedo subir ahora por aquí seguiremos el camino Estoy seguro que los guardiánicos me quieren olvidar. Me quieren abandonarme. ¿Qué pasa esto? ¿Para allá? Sí, a ver. Te voy a encontrar. I'm gonna find your seed. Eso creo, eh. No sé. En efecto. Vale. Gracias por enseñarme el camino. ¿Vale? Por allá arriba es... Creo que no. ¿O sí? No, yo venía de aquí, ¿verdad? No, yo venía de ahí. Qué intrigante. Ay, por favor. Ahí hay otro camino hacia arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que seguir subiendo, parece. Entonces, vamos por aquí. Estás muy callada, Semilla. Estás muy callada. Estoy muy desculpada, ¿sabes? Por tu foc, y por todos los errores que he hecho. No sabía lo que estaba haciendo. Él sufrió por eso. Los guardiánicos me entienden, pero... eres diferente. Oh, mira. Aquí. Take the last of my treasure. I only hope to know what you're doing. Me la ha dado por voluntad propia. Qué raro. Qué raro. Está resignada? Será que está resignada ahora? Ya. Logro desbloqueado. Un regreso. Uh. Ay, mira. La seed. Esa es ella, ¿verdad? Sí, es ella. Gracias, Fox. Gracias un millón. La entrada al último altar está abierta. Una vez que los cuatro guardiánicos se reunieron, nada puede nos impedir de hacer el ritual de la verdadera de las sesiones. Uh-huh. Chan-chan. Wow. Ay, 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 ay. ¿Qué está pasando? What? Oh. Otoño? ¿Qué pasa? Es la primera vez que la seed ha refusado a tomar parte en el ritual. No creo que es una buena idea que la fuerza así. Me siento el sentimiento que todavía tengo mucho que aprender. Si piensas que estamos actuando en su interés, sabes lo que tienes que hacer. Finale lo que empezamos. Seguire con el último altar. En busca del último altar... ...eh... Vale... Lo que no me queda muy claro , dónde está ese altar... El último altar. ¿Dónde estará el último altar? El último altar. Arroyo TN, las cuatro. Entonces, parece que esa parte ya la he acabado. Este es el santuario. Bueno, a ver. Yo no sé muy bien. Vale, dice que tengo que seguir acabando lo que empezó. ¿De acuerdo? Pues vamos al santuario este famoso. Según... Bueno, igual estaba por aquí lo que ha dicho. A ver... Súper... Ah, el ruidito este del viento. ¿De acuerdo? No. 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 No.